Vamos a formar la ciudadanía de una concentración que realizaremos el próximo sábado en Pola de Elena a las 12, frente a la estación de ferrocarril, conjuntamente con el partido político Unión del Pueblo Leonés, y que tiene como objetivo reclamar al gobierno de España, reclamar a DIF, reclamar al ministro de Transportes, que mantengan, que protejan la rampa de pajares. Es un debate que con la apertura de la variante evidentemente se ha suscitado, la intención del gobierno de España, y así además se lo ha trasladado a los trabajadores del sindicato de ferroviarios, es dejar de contar con la rampa de pajares, y nosotros creemos que esto es un gravísimo error. Es un gravísimo error por varios motivos. En primer lugar, porque la rampa da servicio a diferentes pueblos de León y de Asturias, por lo tanto tiene sentido mantenerla por esa conectividad, pero es que luego también no tiene ningún sentido por las posibles incidencias que puedan suceder en la variante de pajares. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en el túnel de San Gotardo, que está en el centro de Europa, que se tiene que utilizar la vía vieja, la vía que no pasa por el túnel, precisamente por una incidencia en uno de los túneles, y que lo que está provocando es que el túnel no es capaz de absorber todo el tráfico que está absorbiendo, y una parte tiene que ir, como digo, por la vía convencional. Esto puede suceder también en la variante de pajares, donde estamos viendo además permanentemente cómo suceden incidencias. También tiene todo el sentido porque actualmente hay determinadas mercancías, determinadas empresas asturianas que no están en capacidad de utilizar la variante, sino que siguen utilizando la rampa. Por tanto, acabar con la rampa puede afectar también a la competitividad de algunas empresas asturianas que se verían obligadas a tener que dejar de utilizar el ferrocarril. Y luego tiene también todo el sentido porque la rampa de pajares puede ser utilizada como banco de pruebas y también para formación. Hay empresas privadas interesadas, como puede ser el caso de CAF, como puede ser el caso de Talleres de Alegría, que dicen que la rampa de pajares es un instrumento muy útil y que puede ser muy útil de cara, como digo, a banco de pruebas y también a formación. Por eso, en ese sentido, creemos que es tremendamente importante el mantenimiento de la rampa de pajares. Y luego también, por una cuestión, si me permitís, sentimental e histórica. Y en ese sentido, creemos que también la rampa de pajares puede ser de un atractivo turístico importante. Como digo, hacemos esa concentración el próximo sábado acompañados de Unión del Pueblo Lonés. Creemos que es algo que afecta tanto a León como al Principado de Asturias. Y en ese sentido, vamos a unir fuerzas, como ya adelantamos hace aproximadamente un año, en una reunión de trabajo que celebramos en esta misma Junta General. Esta concentración va a venir acompañada de diferentes iniciativas. También la próxima semana tenemos previsto preguntar al consejero de Fomento en relación por actuaciones concretas para mantener la rampa de pajares. Y, por supuesto, también busca ser una concentración abierta a la que queremos que se unen cuantos colectivos estén de acuerdo con esta propuesta. Hemos visto también como el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha alertado del perjuicio que supondría el cierre de la rampa de pajares. Y es una cuestión que no tiene que ver con partidos políticos. La alcaldesa de Elena, mismamente, que pertenece a Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, también se muestra partidaria de mantener la rampa de pajares. Como digo, esta concentración va a venir acompañada de diferentes actuaciones en esta Junta General, de las cuales la primera será la próxima semana una pregunta al consejero, a Alejandro Calvo.